Pero somos ciudadanas y ciudadanos que hoy venimos de frente a decirles vamos por más y por eso necesitamos su confianza y su decisión a seguir participando con Nueva Alianza. Esa es la razón principal de estar aquí con ustedes. Hoy quiero decirles que enfrentamos un reto muy complicado, que el destino del país está en juego y que requerimos gente comprometida. No necesitamos que defiendan la Nueva Alianza. Necesitamos que compartan nuestras mismas causas, que crean en la educación. Así como muchas veces las escuelas del municipio estaban para llorar en condiciones deplorables y se tocaban las puertas y nos decían la infraestructura de las escuelas le toca al gobierno federal y al gobierno estatal. Pero tocabas la puerta de uno y de otro y decían no hay dinero, no nos alcanza para todos. Y venían a Tuxpan allá a lo lejos. Se tocaron puertas, se buscó la gestión de primero diputados federales, no solamente de Nueva Alianza, pero con una decisión fuerte de Nueva Alianza, un diputado local que fue el maestro José García Mora, que hoy pidió licencia y está una diputada, que es la diputada Silvia Cárdenas, diputados de Nueva Alianza que tienen el mismo compromiso, y un equipo de trabajo que dijo, si el gobierno federal y el gobierno estatal nos van a dar la espalda para apoyar nuestras obras y nuestras escuelas, lo vamos a hacer con recursos federales, pero directamente el municipio. Y así es como se ha transformado la vida de muchas niñas y niños y de muchos padres de familia invirtiendo en escuelas. Esa es una causa que creemos, porque si al niño le das educación, va a entender perfectamente que hay otras vías que llegar a la delincuencia, que llegar al desempleo, que desanimarse a emprender nuevos proyectos. Esa es la razón por la cual era importante decirles, que venimos aquí a sumarnos y a ponernos a sus órdenes, a que se lleven nuestros teléfonos y a que veamos cómo vamos a seguir ayudando a que crezca Tuxpan, cómo vamos a buscar que cambie, y cómo vamos a seguir exigiendo que quien sea que esté en el gobierno, asuma la actitud que hoy asumió este equipo de trabajo y dijeron, vamos a entrarle de lleno a todos los temas. Voy a pedirle entonces, como parte de este protocolo que tiene que ser, que se pongan de pie las siguientes personas que voy a nombrar. Cuando se pongan de pie, vamos a tomarles protesta, se van a poner aquí en su lugar, y vamos a rendirles una protesta formal para que se acuerden, para que tengan la foto de lo que va a suceder el día de hoy. Voy a nombrar primero al equipo titular, a los titulares que van a ser nombrados en la Comisión Municipal. Vamos a pedirle, como representante de los trabajadores de la educación estatales en Tuxpan, que le demos un aplauso a Clara Anel Santana Álvarez, y que se ponga de pie, por favor, un aplauso para ella, que va a subir el reto de representarnos. Vamos a pedirle también a Juan Pablo Martínez Vázquez, que se ponga de pie, para que le demos una plaza también a Juan Pablo. Como coordinador del Movimiento de Jóvenes, le vamos a pedir a Cristian Cárdenas Robles, que se ponga de pie, también le pido un fuerte aplauso para él, por lo que me parece que le presenten los jóvenes. Como coordinadora del Movimiento de Mujeres, vamos a pedirle a Emma Lisset Farías Paredes, que se ponga de pie también. Como coordinadora de comunicación, a Gloria Elizabeth Martínez Romero, un aplauso también fuerte para ella. Como coordinador de vinculación, vamos a pedirle a Jairo Manuel Serrano, perdón, a Hilario Farías Mejía, que se ponga de pie, por favor. Como secretaria de la Comisión Municipal, a Judit Ventura Campos, a quien le pedimos que le demos un fuerte aplauso también. Y como presidente, a Octavio Espinoza Díaz. Un fuerte aplauso también para él. Este equipo tendrá la responsabilidad, con las diversas áreas, de acercarse a grupos distintos de Tuxpan, a más gente. Estoy asumiendo que aquí hay gente que ya conoce el proyecto de Tuxpan con Nueva Alianza. El reto es ir por los que todavía no están con Nueva Alianza. Por los que todavía estaban dudosos de que pudiera cambiar la historia de Tuxpan. Y hoy dicen, ya hay recursos, ya hay proyecto. Nos falta mucho, pero ya hay un proyecto claro para Tuxpan. Ahora le toca pedirle a los que van a ser los suplentes, los que van a estar atrás, y son parte importantísima de este equipo, que se pongan de pie, que es a Álvaro Cortés Lora. ¿Sí es Lora? Álvaro Cortés Lora. Un aplauso para Álvaro también. En el movimiento de jóvenes. Vamos a pedirle a Álvaro Lorena Barbosa, que también se ponga de pie, para que le demos un fuerte aplauso. Vamos a pedirle también a Tom Azahel Martínez Gil. También un aplauso para él, porque va a ser también en Nueva de Comunicación. Y a Gran Díaz Villalbazo, también que le demos un fuerte aplauso. Porque es importante decirlo. En la secretaría, a Martín Roguero Villalobos. Y por último, y no menos importante, a Gerásimo. Gerásimo Martínez Silva. No te preocupes. Un aplauso para él. Todos los que tenemos nombres raros, es bien difícil que se olviden de nosotros. No te preocupes, yo sé lo que se siente. Bueno, este equipo de trabajo entonces, les voy a pedir a todos los demás, por favor, nos pongamos de pie, para rendirles protestas. ¿Qué es lo que nos gusta? Protesta en cumplir, y velar por el cumplimiento leal y patriótico, de lo dispuesto por la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política, del Estado de Jalisco, las leyes federales y locales que de ella emanan, y los documentos básicos de Nueva Alianza? Sí, sí. De ser así, que toda la gente presente, y los aliancistas del municipio de Tuxpan, se los reconozcan. Y de no ser así, que se los demanden. Un fuerte aplauso para esta Constitución Municipal, que está tomando la Constitución Política de hoy. Es muy importante reconocerla. ¡Nueva Alianza! 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 Un aplauso para ustedes, sin importar que se quede. Una vez que han tomado protesta...